hola bueno aquí una vez más mireya la misi en la cocina vamos a estar hoy trabajando con un arroz frito al estilo de la misi bien boricua así que yo voy a comenzar rapidito porque yo voy a utilizar tocineta y la tocineta obviamente está cruda y quiero ponerla a cocinar mientras les voy explicando el resto de los ingredientes que voy a estar utilizando voy a colocar aquí aquí como tres lasca de docineta tan picadita pero tan cruda por lo tanto la voy a poner a sofreír y entiendo yo que ella va a botar bastante grasa o por lo menos la necesaria que utilizar para hacer mi arroz frito al estilo de la misi ponemos la docineta y le voy a ir mostrando el resto de los ingredientes que voy a estar utilizando voy a acercar la cámara para que puedan ver el resto de los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer el arroz frito bien boricua al estilo de la misi normalmente cuando yo hago un arroz frito es porque me ha quedado alguna carne y decido utilizarla igual si tengo arroz para hacer un arroz frito en este caso además de la tocineta voy a agregar jamón de cocinar pero yo tenía ya en la nevera esto que ven aquí es ternera que me quedaba un pedazo de ternera lo que hice fue la lave bien porque ya estaba con muchas cebollitas y la piqué un poquito y esto era que yo hice en estos días un pollo al horno y me quedaban unos pedazos de pechuga lo lave bien porque tenía salsa de albiquio y lo trocé y esto lo voy a utilizar también adicionar a la tocineta la vela como proteína para el arroz frito ok tenemos por aquí cebolla blanca tenemos zucchini tenemos pimiento de tres colores no puse anaranjado porque voy a utilizar zanahoria esto es zanahoria y repollo lila tengo por aquí un pedazo de jengibre tengo dos dientes de ajo también voy a utilizar cebollines tengo aquí arroz blanco que lo tenía en la nevera de uno que me quedo esta semana yo le voy a poner también espinacas no utilizo lechuga si tengo espinacas prefiero usar espinacas y le echo un poquito de aceite de sésamo poquito porque esto es muy fuerte a mí no me gusta mucho y obviamente la salsa soya estos son los ingredientes que yo utilizo para mi arroz frito al estilo de la misi recuerde que yo no suelo usar huevo en el arroz frito pero usted lo puede poner ya la tocineta está crunchy como yo la quiero la voy a retirar para entonces seguir sofriendo el resto de los ingredientes tengo por aquí la tocineta la agregamos más adelante vamos entonces ahora a sofreír la cebolla los zucchini también que se tiene que cocinar vamos a agregar los zucchini la cebolla la zanahoria ok tenemos aquí zucchini zanahoria y cebolla voy a agregar también el jamón de cocinar esto lo puede hacer en el orden que prefiera pero como hay cosas que yo prefiero que se conocen más que otras están crudas lo voy colocando así en ese orden ahora le voy a rallar los dos dientes de ajo si usted tiene ajo molido lo puede usar molido pero a mí me gusta rallárselo así al momento dos dientes de ajo y también voy a rallarle el jengibre el jengibre le da un gusto a esto bien rico y jengibre mezclamos bien voy a agregar los pimientos y voy a agregar la horternera y el pollo después le estoy haciendo arroz frito al estilo de la misi con ingredientes que yo tenía ahí en mi nero y lo voy a agregar un poquito del aceite de sasón pero es bien poquitito y para mí le eché mucho pero ahí vamos vuelvo a colocar las cocinetas recuerden recuerden si usted le gusta con huevo lo puede agregar ¿verdad? con un revoltillito pero a mí no me gusta huevo voy a ir agregando arroz el que sea el que ella entienda que es necesario esto huele riquísimo ese jengibre le da un toquecito a ese arroz y ahora voy agregando la soya poco a poco la salsa soya poco a poco recuerden a mí por lo menos no me gusta con mucha salsa soya este fue un arroz que yo preparé no para hacer un arroz frito aunque yo normalmente no he hecho tanta sal al arroz pero la salsa soya pues recuerden que tiende a tener bastante sal un poquito más y ya de salsa soya para mi gusto está bien así de salsa soya si usted le gusta con más colorcito pues le agrega más y mire esto tiene todo aquí porque tiene vegetales, tiene carne voy a agregar ahora el repollo y un poco de espinaca esto no lo cocino mucho porque me gusta que el repollo se quede crocante ya lo voy a apagar le voy a agregar un poquito de cebollín ya está apagado ya está apagado Bueno, ahora sí que le voy a dar un toque bien boricua, platanitos maduros, esto es un plátano maduro, lo freí en aceite de coco, lo piqué en rueditas y ahora cada ruedita en cuatro, vamos a agregárselos y ahora esto sí que es bien al estilo de la Missy, pero ya usted sabe que esto va a saber rico, rico, rico. Con esto no hace falta nada más, con lo que lo voy a acompañar líquido, cada cual sabe su gusto, un refresquito, un vaso de agua, una piña volada, cervecita, el vino, lo que usted tome, pero mire que cosa rica. Arroz frito al estilo de la Missy, bien boricua. Voy a probarlo porque esto se ve rico. Rico, rico, rico. Yo nunca le voy a hacer un video a ustedes de algo que yo sepa que no va a resultar. Está más o menos mi arroz frito, casi siempre yo lo hago así, ¿verdad? Pero es por la carne que tenga disponible. O sea, cuando yo hago un arroz frito, por los regulares que me ha creado carne, igual si usted tiene alguna carne roja puede ser un bistec, usted lo lava bien, ¿verdad? Y lo pica, lo puede utilizar, chuleta, cualquier tipo de carne que tenga, lo puede utilizar. Si no tiene carne, pues, al momento lo cocina. Pero es una alternativa y yo entiendo que es un plato bastante completo porque tiene, además de la proteína que son las carnes, tiene vegetales. Y si usted es vegano, lo puede hacer. No pone las carnes y puede ponerle tofu, ¿verdad? Puede ponerle más vegetales. Créame, queda riquísimo. Y esos platanitos que le puse. Y el jengibre, eso no puede faltar. Ese toquecito de jengibre le da un gusto bien rico. Así que, como siempre, ¿verdad? Si te gustó, vamos a compartir este video, vamos a darle me gusta. Y como siempre te digo, importante la página de la misa. Si no la has dado a seguir, dale a seguir, dale a me gusta. Y estar pendiente porque recuerda que te estamos tratando de compartir con ustedes videos nuevos todas las semanas, de 3 a 5 videos, a las 8 de la noche, 8 y media, ¿verdad? Cuando el video, pues, porque yo lo hago el mismo día, si tardó en editar, pues a veces lo tengo que poner para las 8 y media, pero estoy tratando, ¿verdad? De ser a las 8 para mantener ese horario. Así es que gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima. Bye.